Probablemente estaríamos en presencia de un mal uso de documentación oficial de terceros. En este caso, sí se puede generar que se sigan cubriendo los pagos del vehículo, en general el cambio de propietario, y por ende la tarjeta de circulación siga apareciendo a nombre del abuelo. Desde el punto de vista fiscal, que es el tema que me toca comentar, el tenedor del vehículo hace las veces del propietario del mismo. Existe una responsabilidad solidaria desde el punto de vista fiscal. Sí hemos estado realizando acciones para limpiar los padrones, y concretamente me refiero a la rifa de vehículos, y concretamente me refiero al formato de validación fiscal. En el caso que usted menciona, no tengo información y no pudiera profundizar los datos sin tener la copia del expediente en mi poder, y obviamente a petición de la autoridad competente únicamente. ¿No podríamos pensar entonces que se presentó algún tipo de corrupción ahí al actualizar el trámite sin que se presentara? No, no podríamos emitir la opinión a través del expediente, porque no sé si trae placas vigentes o placas anteriores. Y si trae placas vigentes tendría que revisar qué documentación fue la que se presentó. En ese momento ya estaríamos en posibilidad de emitir una opinión, pero ante la autoridad competente. Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RCG, Ana Ponce.